Próximo a cumplir cinco años de tejer por la paz y de un llamado a acto a la violencia, feminicidios y desaparición de personas, la colectiva Hilos Sangre de Mi Sangre mantiene la resistencia social y una revolución silenciosa cada domingo en el Parque Revolución en Guadalajara. La fundadora de la colectiva Hilos, Claudia Rodríguez, habla de un antes y el ahora sobre sus objetivos. Porque nos dimos cuenta de la violencia tan impresionante que empezó a notarse aquí en nuestro estado, la cantidad de feminicidios, desapariciones, trata de personas, digo, tiene tiempo atrás, ¿no? Pero notamos un incremento en esas fechas y como teníamos ya el colectivo, pues empezamos a querer visibilizar para que no se normalizaran estas violencias que finalmente nos afectan a todos y todas. Próximo a cumplir cinco años, en diciembre denuncia que la violencia se ha agudizado en Jalisco. En realidad yo creo que no se ha disminuido o se ha incrementado mucho y es alarmante, la verdad no solamente es la cantidad de violencia sino la manera, o sea es una cosa bastante perversa para mi manera de ver. A la colectiva Hilos acuden madres de familias de personas desaparecidas así como activistas a fin de hacer una resistencia social ante el panorama de violencia que se vive en Jalisco. Con imágenes de Jorge Moreno, UDGTV, Canal 44 y Saura López, Villalobos.